En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo, nace un nuevo día, en una hora. Pasará exactamente igual, pero en las Islas Canarias. Mi pensamiento diario. Es momento de ser sensatos. Vota a quien quieras o no votes a nadie, pero un voto en blanco es mucho mejor que no ejercer tu derecho y quedarte en casa. Esto me lleva a pensar que nos falta cultura política. Y el hombre, al fin y al aposto, es un zoo politicón. Bienvenidos a mi cueva. Es martes 23 de mayo del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza un nuevo programa de La Voz Silenciosa del 5215 en su decimoquinto año de emisión. Cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego. Intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web, lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en Odisí o en Twitch. Y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odisí y muchas más. Bienvenidos. A todos. Estamos en el centésimo cuadragésimo tercer día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues doscientos veintidós días para acabar dos mil veintitrés. Y hoy, como sé que es un día especial para ti, te dedico íntegro el programa. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube. La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Déjame tus likes. No olvides suscribirte y mira los anuncios. Es gratis y a mí me ayuda mucho. Y marca la campanita para estar al día de todo lo que publico. Gracias por tus comentarios que contesto cada día y por el apoyo económico que me das. Y no dejes de escuchar mis vídeos y los sors de El Tío del Espejo. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. Los cuervos bien criados. De Augusto Monterroso. Audiolibros en la Voz Silenciosa. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. De J.K. Rowling. Capítulo vigésimo segundo. Las Reliquias de la Muerte. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar. Coagulación. De la web definición.de. Momento poema La moneda de hierro. De Jorge Luis Borges. Y comienza la segunda parte con mis conversaciones matutinas con El Tío del Espejo. Para terminar el programa con relatos de terror y misterio en la medianoche. La Casa del Lago. De Charles Nodier. Que esconde la noche. La Voz Silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. Los cuervos bien criados. De Augusto Monterroso. Cerca del bosque de Chapultepec. Vivió hace tiempo un hombre que se enriqueció y se hizo famoso. Criando cuervos para los mejores parques zoológicos del país y del mundo. Y los cuales resultaron tan excelentes. Que a la vuelta de algunas generaciones. Y a fuerza de buena voluntad y perseverancia. Ya no intentaban sacar los ojos a su criador. Sino que por lo contrario. Se especializaron en sacárselos a los milones que sin falta. Y dando muestras del peor gusto. Repiteían delante de ellos la vulgaridad de que. No había que criar huervos. Porque te sacan los ojos. Y tú ya sabes. Toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario. Conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. No hay que criar huervos. 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 en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Bienvenidos al canal. Deja tus likes, no olvides suscribirte y mira los anuncios, eso es gratis y a mí me ayuda mucho. Y pulsa en la campanita, no lo olvides. Gracias por los comentarios y por el aporte económico que me dais. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte de J.K. Rowling Capítulo XXII. Las Reliquias de la Muerte Harry cayó jadeando en la hierba pero se levantó enseguida. Se habían aparecido en un recodo de un campo al anochecer y Germión ya corría describiendo un círculo para lanzar los correspondientes hechizos protectores agitando la varita. Protego Totalum. Salvio Aexia. ¡Maldito traidor! Resodió Ron. Salió de debajo de la capa invisible y se la lanzó a Harry. Eres un genio, Germión, un genio. No puedo creer de la que nos hemos librado. ¡Cabe in micu! ¿No decía yo que era un cuerno de erompén? ¿No se lo dije a loco? Y ahora su casa ha volado en pedazos. Se lo merece, repuso Ron mientras examinaba sus desgarrados vaqueros y los cortes que tenía en las piernas. ¿Qué creéis que le harán? ¡Ay, espero que no lo maten! Se lamentó Germión. Por eso yo quería que los mortífagos vieran a Harry antes de marcharnos para que supieran que Xenophilius no les había mentido. ¿Pero por qué tenía que esconderme yo? Preguntó Ron. Porque se supone que estás en cama con Spategroid. ¿Te das cuenta de que han secuestrado a Luna porque su padre apoyaba a Harry? ¿Qué sería de tu familia si supieran que estás con él? Vale, pero ¿y tus padres? Recuerda que están en Australia. No creo que corran peligro. ¿No saben nada? Eres un genio, repitió Ron impresionado. Sí, Germión, lo eres, coincidió Harry. No sé qué haríamos sin ti. Ella sonrió encantada, pero enseguida volvió a adoptar una expresión solemne y planteó. Bien, pero ¿y Luna qué? Bueno, si lo que decían es verdad y todavía está viva, musitó Ron. No digas eso. No lo digas, chilló Germión. Tiene que estar viva. Entonces supongo que la habrán llevado a Azkaban, aunque no sé si sobreviviría allí. Muchos no han podido. Sobrevivirá, afirmó Harry. Lo contrario era inimaginable. Luna es fuerte, mucho más de lo que crees. Seguramente estará instruyendo a los presos sobre los torposoplos y los nuggles. Espero que tengas razón, decido Germión, compungida y añadió. Sentirían mucha lástima por xenofilios y eso, si no hubiera intentado vendernos a los mortífagos, soltó Ron. Montaron la tienda, se metieron dentro y Ron preparó té para todos. Después de lo poco que había faltado para que los atraparan, en aquel recinto frío y húmedo se sentían como en casa. Al menos allí estaban seguros y protegidos. ¡Ay! Ojalá no hubiéramos ido a visitar al señor Lobo, se lamentó Germión tras unos minutos de silencio. Tenía razón Harry. Ha vuelto a pasarnos lo mismo que con Goddry's Hollow. ¡Qué pérdida de tiempo! Las reliquias de la muerte. Menudo cuento chino, aunque tuvo una idea repentina. A lo mejor se lo ha inventado todo, ¿no? Lo más probable es que ni siquiera él crea en esas reliquias y solo pretendiera hacernos hablar para ganar tiempo hasta que llegaran los mortífagos. No lo creo, opinó Ron. Cuando actúas bajo presión, inventarte cosas es más difícil de lo que parece. Yo lo comprobé cuando me atraparon los carroñeros. Me resultaba más fácil hacerme pasar por Stan, porque lo conocía un poco, que inventarme a alguien. Y el viejo Lobo estaba bajo una fuerte presión, pues tenía que impedir por todos los medios que nos marcháramos de su casa. Creo que nos dijo la verdad, o lo que él cree que es la verdad, solo para entretenernos. Bueno, supongo que ya no importa, suspiró Germión. Aunque fuera sincero, jamás en la vida había oído tantas tonterías. Oye, un momento, no escuchó Ron. Se suponía que la cámara secreta también era un mito, ¿no? Pero las reliquias de la muerte no pueden existir, Ron. Eso lo dices tú. Pero hay una que sí existe, afirmó Ron. La capa invisible de Harry. Mira, la fábula de los tres hermanos es una invención, se obstinó Germión. Es un cuento para ilustrar el miedo en los humanos le tenemos a la muerte. Si sobrevivir fuera tan sencillo como esconderse bajo una capa invisible, no necesitaríamos nada más. Lo sé, no lo sé. Porque una varita invencible tampoco nos vendría mal, intervino Harry, haciendo girar con los dedos la varita de Endrino, que tampoco le gustaba. Eso tampoco existe, Harry. Tú dices que ha habido montones de varitas mágicas, la vara letal y demás. Está bien. Supocamos que existe la varita de Saco. Pero, ¿qué me dices de la piedra de la resurrección? Cuestionó Germión con sarcasmo, dibujando unas comillas en el aire mientras pronunciaba el nombre. No hay ninguna magia capaz de resucitar a los muertos. Y eso no tiene vuelta de hoja. Cuando mi varita se conectó con la de quien vosotros sabéis hizo aparecer a mis padres y a Cedric. Pero no resucitaron, ¿verdad? Replicó Germión. Esa especie de débilis imitaciones no suponen lo mismo que devolver a alguien a la vida. Pero esa chica, la de la fábula, no resucitó de todo. Según la historia, una vez que alguien muere pertenece para siempre al mundo de los muertos. Sin embargo, el hermano Mediano pudo verla y hablar con ella, ¿verdad? Hasta vivieron juntos cierto tiempo. Harry detectó preocupación y otro sentimiento, no tan fácil de definir, en el rostro de su amiga. Entonces, cuando ella miró a Ron, Harry comprendió que era miedo. La había asustado al hacer referencia a la convivencia con los muertos. ¿Y ese tipo, Peverell, el que está enterrado en Gordy Hollow, no sabes nada de él? Se apresuró a preguntar Harry, tratando de parecer de lo más sensato. No, respondió Germión, aliviada con el cambio de tema. Después de ver el símbolo en su tumba, lo busqué. Si hubiera sido famoso por cualquier motivo o hubiera hecho algo importante, estoy segura de que aparecería en alguno de nuestros libros. Pero en el único sitio donde he encontrado el apellido Peverell es la nobleza de la naturaleza, una genealogía mágica. Me lo prestó Kritscher, añadió al ver que Ron hacía un gesto de sorpresa. Ese libro relaciona las familias de sangre limpia extinguidas por línea paterna. Por lo visto, los Peverell fueron una de las primeras familias que desapareció. ¿Qué quiere decir extinguidas por línea paterna? Quiso saber Ron. Significa que el apellido se ha perdido. En el caso de los Peverells, eso ocurrió hace siglos. Si todavía hubiera descendientes, se apedillarían de otra forma. Y de repente, el recuerdo que se había removido al oír el nombre de Peverell destelló en la memoria de Harry, que visualizó a un anciano mugriento blandiendo un feo anillo ante el rostro de un funcionario del ministerio. ¡Sobre le gong! gritó. ¿Qué dices? Escamaron los otros dos al uniso. ¡Sobre le gong! El abuelo de quien vosotros sabéis. Lo vi en el pensadero en Dumbledore. ¡Sobre le gong! Afirmó que descendía de los Peverell. Ron y Germión se quedaron perplejos. El anillo. El anillo que se convirtió en horro cruz. Sobre le gong dijo que llevaba el escudo de armas de los Peverell. Vi cómo lo agitaba ante la cara del tipo del ministerio. Casi se lo mete por la nariz. ¿El escudo de armas de los Peverell? Dijo Germión con brusquedad. ¿Viste cómo era? No, no lo vi. Repuso Harry intentando recordar. El anillo no tenía nada especial, o al menos no lo supe apreciar. Quizá algunos arañazos. Cuando tuve ocasión de examinarlo de cerca, Dumbledore ya lo había roto. Al ver la sorpresa de Germión, Harry se dio cuenta de que había comprendido el kit de la cuestión. Ron los miraba estupefacto. Vaya, ¿crees que el escudo también tenía ese símbolo, el símbolo de las reliquias? Podría ser, dijo Harry emocionado. Sobre le gong era un desgraciado y un ignorante que vivía en una pocilga. Lo único que le importaba era su linaje. Si ese anillo había ido pasando de generación en generación durante siglos, quizá él no supiera qué era en realidad. En esa casa no había ni un solo libro, y creedme, él no era de la clase de personas que les leen cuentos de hadas a los niños. Debía de encantar de pensar que aquellas rayas que había en la piedra representaban un escudo de armas, porque, según él, tener sangre limpia le convertía prácticamente en un miembro de la realeza. Ya, todo eso es muy interesante, dijo Germión con cautela. Pero si estás pensando lo mismo que yo... Pero podría ser, ¿por qué no? Perseveró Harry abandonando toda precaución. Era una piedra, ¿no? Miró a Ron buscando su apoyo. ¿Y si se tratara de la piedra de la resurrección? Vaya, pero seguiría funcionando después de que Dumbledore rompiera, preguntó Ron atónito. ¿Funcionando? ¿Cómo que funcionando? Nunca funcionó, Ron. La piedra de la resurrección no existe. Germión se había puesto en pie, estaba que se subía por las paredes. Harry, ¿intentas que todo encaje en la historia de las reliquias y que todo encaje? Pues claro que encaja todo por sí solo, Germión. Estoy seguro de que el símbolo de las reliquias de la muerte estaba en esa piedra. Gohan dijo que descendía de los Péveres. Hace un momento has dicho que no llegaste a ver bien la marca que había en la piedra. ¿Sabes dónde está ese anillo, Harry? Preguntó Ron. ¿Y qué hizo Dumbledore con él después de abrirlo? Pero la imaginación de Harry ya estaba muy lejos, mucho más lejos que la de sus compañeros. Tres objetos o reliquias que si se unen convertirán a su propietario en el señor de la muerte. Señor, conquistador, dominador. El último enemigo que será derrotado es la muerte. Y se vio a sí mismo como poseedor de las reliquias enfrentándose a Voldemort, cuyos horrocruces no podrían competir con él. Ninguno de los dos podrá vivir mientras siga el otro con vida. ¿Sería esa la respuesta? ¿Reliquias de la muerte contra horrocruces? ¿Habría alguna manera después de todo de asegurar que fuera Harry quien triunfara? Si se convertía en el amo de las reliquias de la muerte, ¿estaría por fin a salvo? ¡Harry! El muchacho apenas oyó a Germión. Había cogido su capa invisible y la estaba acariciando. La tera era escurridiza como el agua y ligera como el aire. En los casi siete años que llevaba en el mundo mágico, Harry nunca había visto nada parecido. La capa era exactamente como la que había descrito Geronfilius. Una capa que de verdad convierte en invisible a la persona que la lleva y que dura eternamente, proporcionando una ocultación constante e impenetrable sin importar los hechizos que puedan hacerle. Y entonces dio un grito ahogado al recordar. ¡Eh! Dumbledore tenía mi capa la noche en que murieron mis padres. Le tembló la voz y se ruborizó, pero le dio igual. Mi madre le dijo a Sirius que Dumbledore se la había llevado prestada. ¡Claro! Quería examinarla porque creía que era la tercera reliquia. Ignatius Peverell está enterrado en Goddys Hollow. Iba arriba y abajo por la tienda como si alrededor de él se abrieran nuevas y fabulosas revelaciones. ¡Es mi antepasado! ¡Yo soy descendiente del hermano menor! ¡Todo tiene sentido! Se sintió amparado por esa certeza, por su fe en las reliquias, como si la mera idea de poseerlas le proporcionara protección y se volvió exultante hacia sus dos amigos. Harry volvió a llamarlo Geronfilius, pero él estaba quitándose el monedero del cuello. Le temblaban los dedos. ¡Léela, Geronfilius! Le dijo. ¡Léela! Dumbledore tenía la capa. ¿Para qué otra cosa iba a quererla? Él no necesitaba la capa para volverse invisible. Sabía hacer un encantamiento desilusionador potentísimo. ¡Léela! La urgió tendiéndole la carta. En ese momento un objeto brillante cayó al suelo, rodó y fue a parar debajo de una silla. Al sacar la carta del monedero, Harry había sacado la Snitch sin querer. Se agachó para recogerla y entonces se le reveló otro nuevo y fabuloso descubrimiento. La sorpresa y el gozo que experimentó lo hicieron gritar. ¡Está aquí! ¡Dumbledore me dejó el anillo! ¡Está dentro de la Snitch! Entonces, ¿tú crees que Harry no entendió por qué Ron se quedó tan asombrado? Para él estaba tan claro, era tan evidente, todo encajaba, todo. Su capa era la tercera reliquia y cuando descubriera cómo abrir la Snitch tendría esa segunda. Después, lo único que tenía que hacer era encontrar la primera, la varita de saco y entonces... Pero de pronto fue como si un telón cayera sobre un escenario iluminado. Y toda su emoción, su esperanza y su felicidad se apagaron de golpe. Se quedó inmóvil en la oscuridad y el maravilloso hechizo se rompió. Eso es lo que busca. Su tono hizo que Ron y Germión se asustaran aún más. ¿Quién vosotros sabéis antes la varita de saúco? Les dio la espalda y sus amigos se quedaron mirándolo con gesto de incredulidad y aprensión. Pero él sabía que no se equivocaba. Todo tenía sentido. Voldemort no estaba buscando una varita nueva, sino una varita vieja, viejísima. Fue hasta la entrada de la tienda, olvidándose de los otros dos y escudriñó la oscuridad sin dejar de cavilar. Voldemort se había criado en un orfanato de Muggles y nadie le contó los cuentos de Peter el bardo cuando era niño, igual que a Harry. Muy pocos magos querían en las reliquias de la muerte. ¿Acaso sabía Voldemort algo acerca de ellas? Siguió escudriñando la noche mientras reflexionaba. Si Voldemort hubiera estado al corriente de la existencia de esas reliquias, sin duda, habría hecho cualquier cosa por conseguirlas, porque eran tres objetos que convertían a su poseedor en señor de la muerte y, además, no habrían necesitado los horrocruxes. ¿Acaso el simple hecho de haberse quedado con una reliquia y convertirla en horrocruz no demostraba que no conocía ese gran secreto mágico que Harry acababa de descubrir? Todo ello significaba que Voldemort buscaba la varita de Sauco sin ser consciente de su poder, sin saber que era una de las terreriquias, porque la varita era la única cuya existencia no se había mantenido en secreto. El rastro de sangre de la varita de Sauco recorre las páginas de la historia de la magia. Estaba nublado. Harry contempló el contorno de las nubes plateadas y grises que se deslizaban ante la blanca luna. Se sentía aturdido por sus descubrimientos. Regresó a la tienda y le sorprendió encontrar a sus dos amigos de pie, exactamente como los había dejado. Gemión, con la carta de Lily en las manos y Ron a su lado. Este parecía un poco preocupado. ¿No se daban cuenta de lo mucho que habían avanzado en su misión en los últimos minutos? Ya está, dijo Harry, intentando contagiarlos de su prodigiosa certeza. Esto lo explica todo. Las reliquias de la muerte existen y yo tengo una, quizá dos, les mostró la Snitch. Y quien vosotros sabéis está buscando la tercera, aunque él no lo sabe y cree que solo se trata de una varita con un poder inusual. Harry, lo interrumpió Germión, acercándose para devolverle la carta de Lily. Lo siento, pero creo que te equivocas. Pero es que no lo ves. Todo encaja. No, no encaja, Harry. Te engañas de ti mismo, por favor, suplicó impidiéndole replicar. Contéstame una pregunta. Si las reliquias de la muerte existen y si Dumbledore lo sabía, si sabía que la persona que poseyera esos tres objetos se convertiría en el señor de la muerte, ¿por qué no te lo dijo, Harry? ¿Por qué? Él tenía la respuesta preparada. Pero Germión, si tú me dijiste que debía averiguarlo por mí mismo, es una prueba a superar. Eso solo lo dije para persuadirte de ir a visitar a los Logos, pero en realidad no lo creía. Se exageró Germión. A Dumbledore le gustaba que yo encontrara las cosas por mis propios medios, continuó Harry sin hacerle caso. Me dejaba poner a prueba mi fuerza. Me dejaba correr riesgos. La búsqueda que se me plantea responde a su típica manera de actuar. Esto no es ningún juego, Harry, ni ningún ejercicio práctico. Esto es la vida real. Y Dumbledore te dejó instrucciones específicas. Encontrar y destruir los horrocruces. Ese símbolo no significa nada. Olvídate de las reliquias de la muerte. No podemos permitirnos el lujo de desviarnos de nuestro objetivo. Harry apenas la escuchaba. Le daba vueltas y más vueltas a la Smith entre las manos, como convencido de que en cualquier momento se abriría por sí sola y revelaría la piedra de la destrucción. Entonces su amiga comprobaría que él tenía razón y que las reliquias eran reales. Hermión recurrió a Ron y le espetó. Tú no te lo crees, ¿verdad? Pues no lo sé. Bueno, hay cosas que sí encajan, dijo el chico vacilante. Pero cuando miras el cuadro general... ¡Puf! Mira, yo creo que tenemos que destruir los horrocruces, Harry. Eso fue lo que Dumbledore nos pidió que hiciéramos. Quizá deberíamos olvidarnos de las reliquias. Gracias, Ron, dijo Hermión. Ya hago yo la primera guardia. Pasó al lado de Harry muy decidida y se sentó en la entrada de la tienda, como diciendo que no había nada más que hablar. Pero Harry apenas durmió esa noche. La idea de las reliquias de la muerte lo obsesionaba y no lograba conciliar el sueño, porque esos inquietantes pensamientos no lo dejaban en paz. La varita, la piedra y la capa. Si pudiera poseer los tres... Me abro al cierre. Pero, ¿qué era el cierre? ¿Por qué no conseguía hacerse ya con la piedra? Si la poseyera, podía formularle esas preguntas a Dumbledore. Se puso a murmurarle cosas a la snitch en la oscuridad. Lo intentó todo. Incluso le habló en parcel. Pero la pelota dorada no se abría. ¿Y la varita de saugo? ¿Dónde estaba escondida? ¿Dónde estaría buscándola a Voldemort? Harry deseaba que le doliera la cicatriz para acceder a los pensamientos de Voldemort, porque por primera vez el señor tenebroso y él buscaban el mismo objeto. A Germión no le habría gustado nada esa idea, desde luego. Pero es que ella no creía. En cierto modo, Xenophilus tenía razón al definirla. Extremadamente limitada, intolerante y cerrada. En el fondo a Germión la asustaba la idea de las reliquias de la muerte, sobre todo la piedra de la resurrección. Volvió a llevarse la snitch a los labios, la besó, se la metió en la boca. Pero el frío metal seguía sin ceder. Casi al amanecer se acordó de Luna, sola en una celda de Azkaban rodeada de dementores, y de repente se avergonzó de sí mismo. Absorto en sus febriles cavilaciones, se había olvidado por completo de ella. ¿Si pudieran rescatarla? Pero era imposible enfrentarse a semejante número de dementores. Entonces reparó en que todavía no había tratado de hacer un Patronus con la varita de Edrino. Lo intentaría por la mañana. Si hubiera alguna manera de conseguir otra varita mejor. Y el deseo de dar con la varita de Sauco, la vara letal, invencible, imbatible, volvió a apoderarse de él. Por la mañana recogieron la tienda y se pusieron en marcha bajo un deprimente aguacero. La lluvia los persiguió hasta la costa, donde de nuevo montaron la tienda esa noche y persistió a lo largo de toda la semana mientras recorrían terrenos empapados que a Harry le resultaban inhóspitos y lúgubres. Él solo pensaba en las reliquias de la muerte. Era como si en su interior hubiera prendido una llama que nada, ni siquiera la rotunda incredulidad de Germión o las incesantes dudas de Ron podría apagar. Sin embargo, cuanto más intenso era su deseo de encontrar esos objetos, más desgraciado se sentía y de ello culpaba a sus amigos, cuya decidida indiferencia era tan perjudicial para su moral como la impaclave lluvia. No obstante, su certeza era absoluta. La fe de Harry en las reliquias y su deseo de encontrarlas lo consumía a tal punto que se sentía aislado de sus dos compañeros y de la obsesión de estos por los horrocruces. —¿Te accedes a acusarnos de obsesivos? —despetó Germión una noche con fiereza cuando Harry cometió el error de emplear esa palabra después de que ella le recriminara el poco interés que mostraba por localizar los otros horrocruces. —Los que estamos obsesionados no somos nosotros, Harry. Nosotros solo estamos haciendo lo que Dumbledore deseaba. Pero a Harry no le afectó esa velada crítica, porque él estaba convencido de que Dumbledore había dejado el símbolo de las reliquias en el libro para que Germión lo descifrara, y además había escondido la piedra de la resurrección en la esnit dorada. Ninguno de los dos podrá vivir mientras siga el otro con vida. Señor de la muerte. —¿Cómo era posible que ni Ron ni Germión lo entendieran? —El último enemigo que será derrotado es la muerte —citó Harry con serenidad. —Suponía que era a quien tú sabes a quien combatíamos —replicó Germión. —¿Quién no insistió? Incluso el misterio de la cierva plateada del que sus dos amigos se empeñaban en seguir hablando le parecía a Harry menos importante ya. Era un mero entretenimiento secundario. En cambio, había otra cosa que sí le importaba. Volvía a molestarle la cicatriz. Se esmeraba en ocultárselo a los otros dos y siempre que le dolía se retiraba para estar solo, pero lo que veía lo decepcionaba. Las visiones que Harry y Voldemort compartían habían perdido calidad. Se habían vuelto borrosas y movidas, como si las enfocaran y desenfocaran continuamente. Lo único que el muchacho distinguía eran los pagos rasgos de un objeto con aspecto de cráneo y una forma que recordaba una montaña, pero semejante a un borrón desdibujado. Acostumbrado a unas imágenes tan nítidas que parecían reales, aquel cambio lo desconcertó. Le preocupaba que la conexión entre Voldemort y él se hubiera dañado, una conexión temida pero al mismo tiempo, pese a lo que le hubiera dicho a Germión Valorada. Hasta cierto punto relacionaba esas imágenes imprecisas e insatisfactorias con la destrucción de su varita mágica, como si la responsable de que ya no pudiera introducirse en la mente de Voldemort, también como antes, fuera la varita de Edrino. A medida que pasaban las semanas se percató, aunque lo dominaba un nuevo estado de asimismamiento, de que Ron se estaba haciendo cargo de la situación. Quizá había decidido compensarnos por haberlos abandonado, o tal vez se le habían despertado sus latentes dotes de mando al ver la apatía en que se hallaba asumido Harvey. El caso es que era Ron quien animaba e incitaba a la acción a sus dos amigos. Quedan tres horrocruxes, decía una y otra vez. Vamos, necesitamos un plan de acción. ¿Dónde no hemos buscado todavía? Pues vamos a repasarlo. El orfanato, el callejón de Egon, Howard, la mansión de los Riddle, Borghini Bars, Almania. Ron y Germión enumeraban sin cesar todos los lugares donde Tom Riddle había vivido, trabajado o matado, o que había visitado. Y Harry solo se desunía para que Germión dejara de darle la lata, pues habría preferido quedarse sentado solo y en silencio, intentando leerle el pensamiento a Voldemort para averiguar algo más sobre la varita de Saucu. Pero Ron insistía en seguir viajando a sitios cada vez más inverosímiles, y Harry era consciente de que lo hacía únicamente para mantenerse en movimiento. Nunca se sabe, dirá la cantinela de Ron. Upper Flagate es un pueblo de magos. A lo mejor pensó instalarse ahí. Vamos a echar un vistazo. Don, durante esas frecuentes incursiones en territorios de magos, de vez en cuando veían tiendas de carroñeros. Dicen que algunos son tan malvados como los mortífagos, comentó un diarrón. Los que me ataparon a mí eran un poco patéticos, pero bien asegura que los hay muy peligrosos. En Potervigilancia comentaron. ¿Qué demonios es eso? Preguntó Harry. ¿El qué? ¿Potervigilancia? Ah, no os había dicho cómo se llama. Es ese programa que intento sintonizar en la radio. El único que dice la verdad de lo que está pasando. Casi todos los demás siguen la línea de quien vosotros sabéis, pero este no. Me encantaría que lo oyerais, aunque no es fácil localizarlo. Ron pasaba noche tras noche tamborleando con la varita sobre la radio, haciendo girar el día. De vez en cuando captaban fragmentos de consejos sobre cómo tratar la viruela de dragón y en una ocasión algunos compases de un caldero de amor caliente e intenso. Mientras daba golpecitos, seguía intentando encontrar la contraseña correcta, murmurando una sarta de palabras elegidas al azar. Por lo general, las contraseñas guardan relación con la orden, les explicó. Bill era un especialista en adivinarlas. Al final, encontré algunas. Pero no fue hasta el mes de marzo cuando la suerte le sonrió por fin. Harry montaba guardia en la entrada de la tienda, contemplando un macizo de jacintos que habían conseguido brotar en la gélida tierra, cuando Ron, dentro de la tienda, gritó de emoción. ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡La contraseña era ALBUS! ¡Ven, Harry! Dejando de cavilar sobre las reliquias de la muerte por primera vez en mucho tiempo, el chico corrió hacia adentro y encontró a Ron y Germión arrodillados en el suelo junto a la pequeña radio. Ella, que para distraerse había estado sacándole brillo a la espada de Gryffindor, se hallaba contemplando boquiabierta el diminuto altavoz por el que salía una voz que a los tres le resultó muy familiar. ¡Que nos disculpéis por nuestra ausencia temporal de la radio debido a las diversas visitas a domicilio que últimamente han realizado esos encantadores mortífagos en nuestra zona! ¡Pero si es Lee Jordan! ¡Estamos Germión! ¡Sí, es él! corroboró Ron, radiante de alegría. ¡Qué pasada, ¿verdad? ¡Ya hemos encontrado otro refugio! Iba diciendo Lee. Y me complace comunicaros que esta noche me acompañan dos de nuestros colaboradores habituales. ¡Buenas noches, chicos! ¡Hola! ¡Buenas noches, Río! Río, es Lee, explicó Ron. Usan todos los nombres en clave, pero normalmente sabes... ¡Shh! Dijo Germión. Pero antes de escuchar a Reggio y Romulus, prosiguió Lee, vamos a informar de esas muertes que la cadena, noticiario radiofónico mágico y el profeta no consideran dignas de mención. Con enorme pesar, hemos de informar a nuestros oyentes de los asesinatos de Ted Tons y Derek Gresswell. Harry notó un vacío en el estómago y los tres jóvenes se miraron horrorizados. También han matado a un duende llamado Gornu. Todo parece indicar que Dean Thomas, hijo de Muggles y otro duende, los cuales presuntamente viajaban con Tons, Gresswell y Gornu, lograron huir. Si Dean nos está escuchando o si alguien tiene alguna idea de su paradero, que lo comunique, porque sus padres y hermanas están desesperados por saber algo de él. Entre tanto, en Gandhi los cinco miembros de una familia de Muggles también han sido hallados muertos en su casa. Las autoridades Muggles lo han atribuido a una fuga de gas, pero miembros de la Orden del Fénix me han hecho saber que fueron víctimas de una maldición asesina. Esa es otra prueba más, por si no teníamos ya suficientes, de que la matanza de Muggles se está convirtiendo en poco menos que un deporte recreativo bajo el nuevo régimen. Por último, lamentamos informar a nuestros oyentes que se han encontrado los restos de Batilda Blexot en Godric Horror. Todo parece indicar que la bruja murió hace varios meses. La Orden del Fénix nos ha comentado que su cadáver presentaba inconfundibles heridas producidas por magia oscura. Queridos oyentes, quiero invitaros a guardar con nosotros un minuto de silencio en recuerdo de Ted Towns, Der Cresswell, Batilda Blexot, Cornu y los Magel Anónimos, pero no por ello menos recordados asesinados por los mortífagos. Se produjo un silencio y los tres amigos no abrieron la boca. Por una parte, Harry estaba deseando saber más cosas, pero por otra le daba miedo escuchar lo que pudieran decir a continuación. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía completamente conectado con el mundo exterior. Gracias, dijo la voz de Lee, y ahora vamos a hablar con nuestro colaborador habitual, Regio, para que nos ponga al día de cómo el nuevo orden mágico está afectando al mundo de los Magels. Gracias, Río, dijo una inconfundible voz, grave, comedida y tranquilizadora. Es Kingsley, se atorró, ya lo sabemos, mas cuyo Germión y le ordenó que callara. Los Magels todavía no saben cuál es el origen de sus padecimientos, pero mientras tanto continúan sufriendo y surgiendo muchas bajas, dijo Kingsley. Sin embargo, seguimos conociendo historias verdaderamente ejemplares de magos y brujas que han puesto en peligro su propia seguridad para proteger a sus amigos y vecinos magels, muchas veces sin que esto lo sepan. De modo que desearía hacer un llamamiento a nuestros oyentes para que sigan su ejemplo. Quizás los ayudarían realizando un encantamiento protector a todas las viviendas de su calle. Si tomáramos algunas medidas tan sencillas como esa, podríamos salvar muchas vidas. ¿Y qué les dirías, Reggio, a esos oyentes que argumentan, dado que estos tiempos son tan peligrosos, que deberíamos dar prioridad a los magos? Le pregunto Lee. Pues le recordaría que sólo hay un paso entre dar prioridad a los magos y la sangre limpia. Y luego acabar diciendo dar prioridad a los mortífagos, contestó Kingsley. Pero hay que tener en cuenta que todos somos humanos, ¿no? Y por tanto, todas las vidas tienen el mismo valor y hay que protegerlas por igual. Muy bien dicho, Reggio. Si algún día salimos de este río en que estamos metidos, te garantizo mi voto para ministro de magia, prometió Lee. Y ahora, Rómulos presentará nuestro popular espacio Amigos de Potter. Gracias, Río, dijo otra voz que también le resultó familiar. Ron quiso hacer un comentario, pero Germión se lo impidió con un susurro. ¡Chst! Ya sabemos que es Lippen. Dime, Rómulos, ¿sostienes todavía cómo has hecho todas las veces que has participado en nuestro programa que Harry Potter está vivo? Sí, así es, respondió Lippen sin vacilar. No tengo ninguna duda de que los mortífagos divulgarían la noticia de su muerte por todo lo alto si se hubiera producido, porque eso asestaría un golpe brutal a la moral de los opositores al nuevo régimen. El niño que sobrevivió continúa siendo un símbolo de nuestra causa. El triunfo del bien, el poder de la inocencia y la necesidad de seguir resistiendo. Harry sintió una mezcla de vergüenza y gratitud. ¿Significaban esas palabras que Lippen no había perdonado por las terribles cosas que le había dicho en su último encuentro? ¿Y qué dirías a Harry si supieras que nos está escuchando, Rómulos? Le aseguraría que estamos todos con él en espíritu, afirmó Lippen, y vaciló antes de añadir, y le aconsejaría que obedeciera a sus instintos, que casi nunca falla. Harry y Germión, que tenían los ojos anegados en lágrimas, cruzaron sus miradas. Que casi nunca falla, repitió ella. Ay, no os lo había dicho, escamorrón. Bill me contó que Lippen volvía a vivir con Tonks, y por lo visto ella se está poniendo enorme. Y las últimas novedades sobre los amigos de Harry Potter que tanto sufren por su lealtad, iba diciéndole y, bueno, respondió Lippen, como sabrán nuestros oyentes habituales, algunos de los más destacados defensores de Harry Potter han sido encarcelados, entre ellos, Xerophilio Slogun y cansable editor del Quisquilloso. Al menos, vive, osculló Ron. También hemos sabido en las últimas horas que Rubius Hagrid, los tres chicos sofocaron un grito y estuvieron a punto de perderse el resto de la frase, el famoso guardabosques de Howard se ha librado por los pelos de que lo detuvieran en los mismos terrenos del colegio donde se rumorea que celebró una fiesta en favor de Harry Potter. Con todo, no llegaron a apresarlo y creemos que en estos momentos huye de la justicia. Supongo que a la hora de escapar de los mortífagos debe servir de ayuda tener un hermanastro que mide cinco metros, ¿no? comentó Lee. Sí, eso te coloca en una posición ventajosa, concedió Lippen con seriedad, pero, permíteme añadir que aunque aquí en Potter Vigilancia aplaudimos el temple de Hagrid, estamos incluso a los más devotos seguidores de Harry a que no sigan el ejemplo del guardabosque, porque las fiestas para apoyar a Harry Potter no son muy prudentes, dada la coyuntura actual. Tiene razón Romulus, coincidió Lee. Así que os sugerimos que seguáis demostrando vuestra lealtad al chico de la cicatriz en forma de rayo escuchando Potter Vigilancia. Y ahora, pasemos a las noticias relacionadas con otro mago que está demostrándose tan escurridizo como Harry Potter. Nos gusta referirnos a él como el gran mortífago y para ofrecer desde aquí sus opiniones sobre algunos de los más descabellados rumores que circulan sobre él, me gustaría presentar a un nuevo colaborador, Roedor. ¿Cómo que Roedor? Roedor, dijo otra voz también familiar. Es Fred, gritaron a la vez los tres amigos. ¿Seguro que no es George? Me parece que es Fred, dijo Ron, acercándose más a la radio mientras uno de los gemeros decía. Me niego a que me llaméis Roedor, os dije que quería que me llamárais Rejón. Está bien, está bien, pues Rejón, vamos a ver, ¿podrías abordar las diversas historias que hemos oído últimamente sobre el gran mortífago, por favor? Claro que sí, Río, dijo Fred. Como ya deben de saber nuestros oyentes, a menos que se hayan refugiado en el fondo del estanque de un jardín o en algún sitio por el estilo, la estrategia de quien vosotros sabéis de permanecer oculto está creando un considerable clima de pánico. Pero naturalmente si diéramos crédito a todos los que aseguran haberlo visto, tendría que haber como mínimo 19, quienes vosotros sabéis por ahí sueltos. Y eso le conviene por supuesto, intervino Kinsley. Esa aureola de misterio está dando lugar a más terror que si se dejara ver. Estoy de acuerdo, corroboró Fred. Así que ya lo sabéis, hay que calmarse un poco. La cosa ya pinta bastante mal para que encima nos inventemos historias como por ejemplo ese nuevo rumor de que quien vosotros sabéis es capaz de matar con una simple mirada. Eso lo hacen los basiliscos, queridos oyentes. Pero es fácil hacer la prueba. Observar si ese personaje que os mira tiene piernas. Si las tiene, no hay peligro en devolverle la mirada, aunque si de verdad es quien vosotros sabéis probablemente eso será lo último que hagáis. Por primera vez en muchas semanas Harry rió al mismo tiempo que se le aligeraba el peso de la tensión. ¿Y esos rumores de que lo han visto en el extranjero? Preguntó Lee. Bueno, aquí no le gustaría tomarse unas vacaciones después de haber estado tan atareado, replicó Fred. Pero amigos, no os relajéis demasiado pensando en que se ha marchado del país. Quizá lo haya hecho o quizá no, pero lo cierto es que si quiere puede desplazarse más rápido que Severus Snape cuando le enseñas una botella de champú. Así que, si planeáis correr algún riesgo, no contéis con que esté demasiado lejos. Nunca creí que diría algo así, pero la seguridad es lo primero. Muchas gracias por tus sabias palabras. Rejón, dijo Lee. Queridos oyentes, con esta intervención llegamos al final de otro episodio de Potter Vigilancia. No sabemos cuándo podremos emitir de nuevo, pero os garantizamos que volveremos. No dejéis de buscarnos en el dial. La próxima contraseña será Ojo Loco. Protegeos unos a otros y no perdáis la fe. Buenas noches. El dial de la radio giró por sí solo y las luces detrás del pared se apagaron. Harry, Ron y Germión estaban radiantes. Escuchar esas voces conocidas y amigas era extraordinariamente reconfortante. Harry se había acostumbrado tanto a su aislamiento que casi no recordaba que existían otras personas que presentaban batalla a Voldemort. Era como despertar de un largo sueño. Muy bueno, ¿verdad? Dijo Ron el sueño. Genial, repuso Harry. Qué valientes son, suspiró Germión con admiración. Si los encontraran, bueno, no cesan de trasladarse, ¿no? Dijo Ron, igual que nosotros. Pero, ¿habéis oído a Fred? Dijo Harry, emocionado. Ahora que había terminado la emisión, volvía a concentrarse en su única obsesión. Está en el extranjero. Sigue buscando la varita. Lo sabía. Harry. Vamos, Germión. ¿Por qué te empeñas en no admitirlo? No, Harry. De Morbats de la varita de Sauco. Ese nombre es Tabú, clamó Ron. Y se puso en pie al mismo tiempo que un fuerte crack sonaba fuera de la tienda. Te lo dije, Harry, te lo dije. Ya no podemos pronunciarlo. Tenemos que volver a rodearnos de protección. Rápido. Así es como encuentra. Pero no terminó la frase. Y Harry entendió por qué. El chivadoscopio se había encendido y giraba encima de la mesa. Oyeron voces, más y más cerca. Voces ásperas y ansiosas. Ron sacó el desiluminador del bolsillo, lo accionó y se apagaron las luces. Salid de ahí con las manos arriba, gritó una voz bronca en la oscuridad. Sabemos que estáis ahí dentro. Hay un montón de varitas apuntándoos y no nos importa a quién madigamos. El baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de coagulación de la web definición.de El concepto de coagulación proviene del latín coagulatio. Se trata del acto y el resultado de coagular, lo que ocurre cuando un líquido, en especial la sangre, se espesa o se solidifica. La coagulación, por lo tanto, supone la transformación de un fluido en una sustancia pastosa y densa. Este proceso, cuando involucra a la sangre, tiene importantes consecuencias para el organismo. A medida que se produce la coagulación, la sangre va perdiendo su estado líquido hasta que se genera un coágulo. Esto permite, por ejemplo, que deje de fluir la sangre a través de un vaso que se ha roto. En la coagulación intervienen las plaquetas, que son células ovales, carentes de núcleo, que se hallan en la sangre de los animales vertebrados. El proceso también se desarrolla gracias a las proteínas de la sangre denominadas fibrinas. Al dañarse un vaso sanguíneo, primero las plaquetas generan una especie de tapón para interrumpir la pérdida de sangre. Este proceso se conoce como hemostasis primaria. De manera paralela, diversas reacciones enzimáticas permiten la formación de la fibrina, que refuerza el tapón hecho por las plaquetas. A esta propiedad se la llama hemostasis secundaria. Se conoce como factores de coagulación a las proteínas que se encuentran en la sangre y actúan directamente en la formación de los coágulos. Se trata de 13 cada uno con un número romano que lo identifica y lo ordena. Los factores de coagulación requieren de contactores de activación como los fosfolípidos y el calcio. Con respecto a su función, son fundamentales para generar la coagulación y por lo tanto, si no están presentes en el organismo puede sufrir graves problemas hemorrágicos. Existen diversos desequilibrios que afectan a la coagulación y que pueden causar desde la aparición de hematomas hasta una hemorragia espontánea o una trombosis o un coágulo que bloquea un vaso sanguíneo. También hay enfermedades relacionadas a los problemas de coagulación. Una de ellas es la hemofilia, un trastorno genético vinculado al cromosoma X que impide la correcta coagulación de la sangre. Un paciente hemofílico puede sufrir sangrados espontáneos que resultan prolongados y que pueden atrofiar sus articulaciones. Se pueden advertir tres tipos de hemofilia. La A si el factor octavo de coagulación está en déficit y la B si el déficit se presenta en el factor 9 y la C con un déficit en el factor 11. La hemofilia participa de la activación del proceso que transforma en trombina la promotombina y se estima que se da en uno de cada 5.000 hombres. La incidencia de la hemofilia B es menor de uno por cada 100.000 hombres y posee una variante llamada de Leyden aún menos común y con una gravedad directamente proporcional a la edad del sujeto. La tombosis por otro lado es un coágulo que se forma dentro de un vaso sanguíneo. Una de las causas más comunes es un infarto agudo de miocardio lo que se denomina en el habla cotidiana como ataque al corazón o simplemente infarto. Tras sufrir una lesión en un vaso sanguíneo el organismo usa plaquetas y fibrina para crear un coágulo que impide la pérdida excesiva de sangre. Claro que la formación de coágulos también puede ocurrir sin necesidad de que hayan tenido lugar lesiones en los vasos. Cuando un coágulo se desprende y empieza a moverse por el cuerpo se habla de embolia. Además del infarto agudo de miocardio otras de las causas de la trombosis son las siguientes. Una alteración en los factores de la coagulación como ser que disminuye a la proteína S o la C. Una alteración de los vasos sanguíneos tal como una ruptura traumática o la arterioesclerosis. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de Estarás aquí para compartirlas conmigo Yo sí. Momento Poema En mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y poemas encuentro estos versos que cada día comparto con todos vosotros. La moneda de hierro de Jorge Luis Borges Aquí está la moneda de hierro y te roguemos las dos contrarias caras que serán la respuesta de la terca demanda que nadie no se ha hecho ¿Por qué precisa un hombre que una mujer lo quiera? Miremos En el orbe superior se entretejan el finamento cuádruple que sostiene el diluvio y las inalterables estrellas planetarias Adán el joven padre y el joven paraíso La tarde y la mañana Dios en cada criatura En ese laberinto puro está tu reflejo Arrojemos de nuevo la moneda de hierro que es también un espejo magnífico Su reverso es nadie y nada y sombra y ceguera Eso eres De hierro las dos caras labran un solo eco Tus manos y tu lengua son testigos infieles Dios es el inasible centro de la sortija No exalta ni condena Obra mejor Olvida Vacunado de infamia ¿Por qué no han de quererte? En la sombra del otro buscamos nuestra sombra En el cristal del otro nuestro cristal recíproco Es martes 23 de mayo de 2023 y este es el programa 5215 de La Voz Silenciosa en su decimoquinto año de emisión Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa No se te ocurra perdértelos Y déjame tus likes No olvides suscribirte y mira los anuncios Es gratis a mí me ayuda Gracias por los comentarios que posáis y que contesto cada día y por el apoyo económico que me dais No dejes de escuchar mis vídeos y los shorts de Tío del Espejo Y ahora continuemos con el programa Mis conversaciones matutinas con el Tío del Espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el Tío del Espejo Buenos días que sean increíblemente buenos José Así es como hay que empezar las mañanas Así, cierto es Con lo fácil que es Sí Pero tú te empeñas en cada día a hacerlo Pero bueno Es que no hay forma ¿Qué ocurre? Que lo dejes discurrir Que íbamos muy bien Que no pongas pegas ni peros Ni peros ni manzanas Solo opiné Mejor que te calles Te lo tengo dicho Ya está A tomar viento el día A tomar viento tú Que eres quien lo fastidia Vamos al balcón No Me quitaste la gana Bueno Nada Pues vete a la cama Entonces Iré a donde me venga en gana Así que te apago la luz Adiós Adiós Simpático Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son Relatos a media voz y a media luz Bienvenidos al canal Deja tus likes No olvides suscribirte y mira los anuncios Es gratis y a mí me ayuda Y pulsa la campanita No lo olvides Gracias por los comentarios y por el aporte económico que me dais Ahora Apaga la luz y escucha mi voz Eso es Así Solo mi voz ¿Me acompañas? Shhh La casa del lago La maison du lac de Charles Nodier Paseándome sobre el lago de Ginebra vi al pasar por delante de un viejo castillo abandonado el terror impreso en el rostro de mi barquero que remó con todas sus fuerzas para alejarse del lugar ¿Qué te ocurre? Le dije Ah señor permítame huir lo más pronto posible ve a aquel fantasma de la ventana que me está amenazando Vi en efecto un espectro que hacía gestos amenazantes Esta sí que es buena Cuéntame pues qué sucede de extraordinario en este castillo Señor prosiguió el barquero hace tiempo yo era pescador y muy intrépido Cien veces me habían dicho mis compañeros o no ve no te acerques al viejo castillo aunque los peces sean muy abundantes en ese lugar no te dejes tentar porque todas las almas del otro mundo habitan allí Despreciaba sus consejos y como veía a diario mis redes bien llenas regresaba todos los días a aquel nefasto lugar Había visto en numerosas ocasiones a los aparecidos pero me burlaba de ellos y desde mi barca les planteaba cara Una noche noche funesta estaba sacando mi traína cuando vi un fantasma horroroso andar sobre el lago No me asusté y agarré mi remo para hacer retroceder al espectro el mismo que acaba de ver pero ¡oh horror! El monstruo sacude su brazo y origina una llama que iluminó todo el lago En ese mismo instante llenó mi barca de reptiles El fuego salía de su boca de sus fosas nasales de sus ojos y su voz se asemejaba a trueno Luego con una mano vigorosa agarró mi barca y en un abrir y cerrar de ojos la hizo desaparecer Mientras toda mi pequeña fortuna desaparecía escuché al fantasma decir ¡Temerario! ¡El infierno va a recibirte! ¡Que este ejemplo enseña a los débiles humanos a no luchar jamás contra los espíritus infernales! Mientras tanto yo nadaba con todas mis fuerzas sin saber hacia dónde iba Por fortuna para mí encontré un pescador que me recogió me hizo volver a la vida pues había caído casi muerto en su barca y me condujo a mi casa Desgraciadamente yo me salvé pero mi barca mis redes mi hermano pequeño todo pereció Eso es lo que me sucedió señor por eso no me acerco jamás a ese maldito castillo si no es por orden expresa de los viajeros Desde entonces llevo una triste existencia soy criado mientras que antes me ganaba bien la vida y la de mi pobre familia Amigo mío siento mucho tu desgracia pero quiero ir a ver el espectro que el cielo le proteja señor no regresará de allí con vida ¿Vienes conmigo? No ya recibí una buena lección entonces desembarcame no haga esa locura por Dios vamos desembarcame de acuerdo pero lo esperaré a una cierta distancia y ahí me tienen al anochecer al pie de la torre del castillo iba armado hasta los dientes no hasta los fantasmas porque no creía en absoluto en ellos sino por miedo a encontrarme con habitantes de este mundo ocupados en cualquier cosa que no fuera a rogar a Dios entro todo estaba tranquilo en el castillo enciendo una vela me paseo por todas partes lo veo todo en orden me instalo en una habitación y con las armas sobre la mesa espero al enemigo con pie firme empezaba a creer que los diablos o los espíritus me respetarían cuando oí caer algo por la chimenea me levanto para mirar era una cabeza de muerto un instante después le siguió una pierna luego los brazos y finalmente el resto del cadáver oh oh me dije no se está demasiado bien aquí estos espíritus hacen algo más que dar miedo estaba pensando en retirarme cuando se oyó un ruido de cadenas presto atención y muy pronto veo a mi espectro que me dirige estas palabras incrédulo no te bastaba el terrible castigo de tu barquero tenías que venir a esta casa tiembla temerario todo el infierno se ha desencadenado contra ti no pierdo la cabeza le disparo al fantasma él se ríe de mi cólera y tras un gesto suyo una multitud de demonios se entra en el aposento producían un ruido horroroso huyo de aquella maldita habitación llego a una escalera subo me precipito en otra y en esta encuentro a un espectro envuelto en un sudario manchado de sangre huyo de nuevo miles de esqueletos me agarran con sus manos descarnadas les ataco con mi sable pero mis golpes no producen ningún efecto un espectro monstruoso quiere arrojarse sobre mí lo evito escapo pero no sé muy bien hacia dónde ir pues una humareda densa e infecta llena toda la estancia perseguido sin cesar por un ejército de fantasmas me precipito hacia una habitación vecina pero tan pronto como he puesto el pie dentro el suelo se hunde y caigo no sé dónde estuve sin conocimiento y solo me recuperé cuando estuve a orillas del lago mis ropas estaban hechas harapos y me encontraba tan débil que no podía tenerme en pie mi pobre marquero vino a recogerme y me dijo que desde el lago había visto cosas que lo habían dejado helado de pánico y que creía firmemente que yo no era allá de este mundo tomamos tristemente el camino de regreso hacia Ginebra allí le di a mi conductor una suma lo suficientemente fuerte como para permitirle volver a su primera profesión por lo que a mí respecta fui en numerosas ocasiones a pasearme por el lago pero jamás me sentí tentado de volver a visitar el infernal castillo y hasta aquí el programa de esta noche que como siempre espero que como siempre espero haya sido de vuestro agrado y empiezo a preparar con mis amigos como siempre ya sabéis quienes son mis amigos los gnomos las brujas los fantasmas y los nicántropos el programa que mañana si Dios lo permite saldrá al aire a las 12 en punto de la madrugada hora española una hora menos en las islas canarias música palabras y buenos sentimientos todo eso unido con la única y con la sana intención de acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano queriendo ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiel si aceptas esta invitación te estaré esperando con la puerta de la cueva abierta los pubs colocados la música suave y la luz tenue mi deseo el mismo de siempre que a pesar de todo y de todos seas feliz hasta mañana si Dios quiere chau